¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Cómo ha ido la partida? ¿Eh, Raúl? Bueno, ha sido un poco aplastante el único ataque que han hecho con la casa. ¡Cuidado, a ver si llega! Me superaron demasiado. ¿Sí? Es verdad que no lo tiras. ¿Y a ver tú qué mierda? Eso hace que no rompe la ventana, tío. ¡Joder, rompe eso! ¿Qué? Un poco de C4. Es un castillo, pero somos poca gente para los que están enfocados. Es emocional. No, 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 no. Es que esto ya está muy visto. Ahora vamos a mostrar esta final de aquí con aquella de aquí. Con aquella de aquí. Con aquella de aquí. de aquí allí. ¿No ha poblado el surámico Ládez? Es el capítulo de la plaga. ¿ warso el darkness? Domingo yo voy a ir por ahí atrás y píralos por ahí. ¿Ya está? Ah, pues venga, nosotros nos íbamos a dormir si quieren. Hombre, alguien piensa que ir por el otro lado, ¿no? Nos ofienden, otros por este lado y por este lado. Aciende, aciende. Yo creo que lo mismo que es eso es defender. ¿Eh? ¿Dónde no has controlado el gorro acá? Ya, la primera breada... ¿Qué pasa, Jorge? Eh, eh, una cosa, yo... Tiene prácticas, a lo mejor, estoy con un poco tonto, ¿no? Pues yo sí. Es punto de resurrección, ¿verdad? La primera hora vamos todos, lo que mata será de aceler. ¿Sectiones de tres o de dos? ¿De tres? ¿Pero si uno tienes un ójito o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Eh, eh, eh! Ya empezamos con la problemita. Ya se está fumando porros, ¿eh? Eh, canal dos o canal dos. Esto va a acabar a tiros, ¿eh? Yo llevo... ¡Gordo, estoy aquí! Dos. Canal dos. Canal dos. Muy bien. ¿Qué? ¿No lo cortaste? Pero todos nos defendemos, ¿no? Nosotros. Claro que no, que atacamos todas. Vamos ya primero, que más de se viene a defender. Todos, todas. ¿Sabes? Si tienes que defender, si tienes que defender, descende a partir de aquí. Nada, ya, todo problema. Eso solo tocamos. Claro. Una, una. ¿Y? Bien, que habla. ¿Y? Bien, que habla. ¿Y? 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 Bueno, pues entonces, a ver, yo voy con tres. ¿Qué más para ellos? ¿Qué más para ellos? ¿Qué más para ellos? Grupo Nacho, Grupo Gorgon, Grupo Lian. ¿Gorgon qué es? ¿Por qué vengo yo aquí o...? ¡Ja, ja, ja, ja! No entiendo, tío. ¿Puede ser? 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Ya saben ellos que vamos? Sí, sí, sí. ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¿Pero el torneo está ahí? ¡Eh, eh! Perdón, el castillo no está allí. ¡Jajaja! Hay documentos de UB como disfrutan los jóvenes. ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! Yo he pasado mucho miedo. El AISO está hecho el nombre que soy. ¡Venga, tío! ¡Se me encanta! ¡Ayúdame, tío! ¡Ayúdame, que me atacan! ¡Mótalo! ¡Mótalo, tío! ¡No puedo taparme! ¡Mionarme! ¡Eh, eh! ¡Yo no puedo verte a sufrir, tío! ¡Eh! ¡Yo no puedo verte a sufrir, tío! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ah! ¡Para que no hay un descanso! ¡Ya no viene por eso miedo! ¿Has ido a momento, tío? Es que no puedo, tío, ahora me hace llorar, tío. Mira, 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 mira. ¡Sáquate el puto de mucho! Esos son Mickey Mouse. Venga, ¿eh? Esto, lo puedes... Estitular, la vida irá mucho de tiempo. No, 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 no. No, 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 no. Aquí, mira, aquí tienes la radio. Aquí tienes tú, la radio. Vamos hacia el lado. No, no, no. ¡Ey, señor Rick! ¿Tienes la otra de resquerro o no? Vale, luego cuando acabemos esto. ¡Mircha, descender! ¡No me ha acabado el agua así, Nuria! ¡Eh, Nuria, luego cuando acabemos te deja nota! Vale, aunque descendes de otra zona. No, pero desde aquí no, descendiste desde más arriba. ¡Mircha, si no estáis vendidas! ¡Mircha, marSpam�! ¡Mircha, marSpam! ¡Están escuchando! ¡Pum! ¡Hasta la temporada! ¡Están escuchando! ¡Esto ya no estáis vendidas en la capital! ¡ century crisp! ¡Chist 72 de Comús! ¡Hasta吧! ¡Chist servidu! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Gracias. 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 Pica de la broma, estoy flipando tío una lucha, una lucha no no me he pido, hay que irme a ti no me he pido, debería cómo ire de la pierna... que en la pierna que en la pierna lo que hay es que es de tal parte que es la marca avorabilidad actualmente mire si tiene que estar en cuenta ¡Puerta! 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 ¡Volar volando! ¡Tú dispara! ¡Huerto! ¡Muerto! ¡Puerta! ¡Puerta! Por la derecha, ni por la derecha. Por el baño. ¡Ah! Por la derecha. Por la derecha. ¡Puerta! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!